Y si lo voto voy a votar a él, al Albiol, al Pepe no, al Albiol. Y Badalona, la tercera ciudad catalana, ha elegido alcaldesa a Duló Sabaté, que encabezó una candidatura integrada por independentistas de la CUP y Podemos. Su elección ha sido posible gracias al apoyo decisivo del PSC. La municipal es a él, pero la general le va a ser para Sánchez. La municipal es a él, la municipal no tiene nada que ver, que la es de mayo. Yo siempre voto socialista, que si mi padre levantara de la cabeza, que votara él, me tiraría de los pelos. Porque fue el primer socialista de Badalona, el número uno, el carnet número uno, en el setenta y tantos, ¿me entiendes? En las primeras elecciones. Pero que ahora no vota socialista, le voto a él, porque le hizo muy bien la otra legislatura. El único que ha hecho algo por Badalona ha sido el Albiol, y yo si lo voto voy a votar a él, al Albiol, al Pepe no, al Albiol. Importante votar a ti. Y somos socialistas, pero él es al Albiol y es el Albiol. Yo no soy de ningún barrio, pero como el Albiol cuando estuvo, como el partido cuando estuvo, nada. Porque lo que ha hecho por el barrio y por la fe. No mire siglas, porque yo siglas lo miro, miro la persona. En ese momento la persona adecuada, que voté a ti, o sea, no es que te vuelvo y te voy a volver a votar. Siempre he votado socialista, llevo ya cuatro años cuando alboteo. Entonces mi mujer igual, hemos sido socialistas. Yo votaré obvio, no el Pepe, obvio. Yo soy siempre votado, pero desde el tripartito ya han vuelto. Alcalde, como tú, ninguno. Y no soy el Pepe. Madre, lo que busco ahora es quién va a votar, digo, quién va a votar, y se ha hecho a mí, digo, André. Hola, ya has visto. Mira, yo no pretendo cambiar ni tu ideología ni tu forma de pensar. Si eres socialista, de Podemos, eres independentista o simplemente no votas, es una cuestión en la que yo ni entro ni voy a entrar. Pero estoy seguro que cuando hablamos de Badalona, tú y yo coincidimos en el olvido, en el descuido que han tenido nuestros barrios, nuestra ciudad, durante estos últimos cuatro años. Por eso, el día 26 de mayo, cuando vayamos a elegir quién tiene que ser el alcalde de nuestra ciudad, es tan importante que tengamos claro que hay dos modelos. El modelo que representa la señora de la CUP, que ha estado gobernando de la mano del Partido Socialista, o el proyecto que represento yo y que significa volver a recuperar los guardias de barrio y, por tanto, más seguridad, una mejor limpieza, un mayor mantenimiento de las calles o ayuda a aquellos vecinos que lo están pasando tan mal. Por eso te pido que el día 26 de mayo, cuando vayas a votar, lo hagas pensando en dos cosas. ¿Qué es lo mejor para Badalona y qué es lo que necesita tu barrio? No podemos perder cuatro años más. Tú dos.